¡Suscríbete al canal! Podéis ver el script que Salvador usó para hacer este cocinado de datos, la página 75, y ahí explico en qué consistió el experimento y la cocina de datos. Entonces, lo más alarmante o por empezar por algún dato, pues lo más llamativo es que los cuestionarios que en realidad se recogieron para este experimento fueron 145 y al final de la cocina de datos, Salvador los dejó, los dejamos en 100 cuestionarios. Es decir, que se eliminó el 31% de la muestra y de esta eliminación del 31% de la muestra que tuvimos inicialmente, no se dijo absolutamente nada, no se dijo nada en ningún reporte de los que hicimos, ni en la tesis, ni en el working paper que enviamos a EMAC, ni en el trabajo, no recuerdo, lo que enviamos a EMAC 2016. Pero bueno, mirad aquí, esto fue lo que enviamos a EMAC 2016, respecto a este experimento, pues dijimos esto, a ver, que os lo señalo, esto de aquí. Se recogieron un total de 100 cuestionarios válidos, cuando esto es totalmente falso, o sea, se recogieron 145 cuestionarios válidos y no dijimos absolutamente nada de la cocina de datos, que ahora vamos a pasar a ver que se realizó. Esto fue para EMAC 2016, pero bueno, para EMAC 2016, el Congreso Europeo, pues, a ver dónde lo tenemos, lo que indicamos fue esto. No dijimos absolutamente nada de todo lo que vamos a pasar a ver a continuación, entonces eso lo dejo al criterio de cada uno, el que vosotros penséis si eso está bien, si eso está mal, hacer esta cocina o esta fabricación de datos y no decir absolutamente nada en las publicaciones sucesivas. Y en un paper a lo mejor no hay espacio, pero en una tesis doctoral entiendo que se debería haber dicho y la realidad es que recibir instrucciones por activa y por pasiva de mis directores, de Salvador, de Inés, de que no podía decir absolutamente nada de esto que vamos a pasar a ver ahora en la redacción de la tesis doctoral. Me parece bastante deshonesto, entonces sin más, mirad, vamos a pasar a R, empezamos por aquí, vamos a cargar los datos brutos y como veis, pues eran 145 observaciones, partíamos con 145 cuestionarios. Cargamos las librerías, que creo que ya están cargadas. Como veis, siempre me gusta partir de los datos brutos, que son los que salieron de la web que utilizamos con los participantes y ya a partir de ahí, pues creo, le doy forma, creo todos los datos y el data frame datos con el formato que R le gusta, ¿vale? y que el formato adecuado fue para hacer los análisis de la varianza. Aquí, bueno, este es el data frame datos. Muy bien, entonces vamos a ver el primer análisis, que es lo que obteníamos de estos datos brutos. Bueno, tenemos que, teníamos, perdón, cuatro grupos, condición de control, condición de patógenos y unos individuos observaban un bote de toallitas y otros individuos usaban esas toallitas. Así que tenemos un diseño factorial 2x2, CO, C, U, P, O, P, U, ¿de acuerdo? Como vemos, el tamaño de la muestra era de 145 participantes. Vamos a ver el ANOVA. Vemos que en el ANOVA, en el tipo 1, la primera condición, la condición de vídeo, sí que nos salía significativa, pero si en el ANOVA lo hacemos tipo 3, vemos que no teníamos ningún dato significativo. ¿Cómo se ve esto o cómo queda esto en las gráficas? Pues vamos a ver, ¿dónde están las gráficas? Por aquí, aquí están. Lo vamos a poner a pantalla completa. Y esto es lo que, en principio, teníamos con los datos brutos. Como vemos, la pinta es bastante mala, como ya hemos visto en el ANOVA. Bueno, las medias de los efectos principales, esto no lo vamos a hacer. Bueno, si queréis, hacemos el FIA, que es bastante... A mí me gusta mucho, porque se ve claramente los efectos simples, más o menos. Bueno, si... Como vemos aquí, sí que tenemos parcialmente significativo este efecto CPU, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Este de aquí es casi... Esta es 0.052, el P-Value. Pero bueno, eso no nos decía nada a la hora de reportar los datos. Vamos a aplicar la receta mágica. La receta mágica es esta que vemos aquí, ¿vale? La vamos a ver más ampliada aquí. Entonces, esta es la receta mágica que inventó Salvador para, mágicamente, valga la redundancia, obtener unos datos alucinantemente buenos para ser presentados a la comunidad, para defender en la tesis y para enseñar a todo el mundo. Con la salvedad de que a nadie se le decía que se había hecho esta cocina de datos. Pues, bueno, vemos que aquí lo primero que hacemos era quedarnos simplemente con los individuos que habían tardado entre 750 y 1450 segundos. Nos quedábamos solamente con los individuos que habían respondido a J, habían dado una respuesta mayor que 0. Es curioso que en el anterior experimento el valor de corte aquí era 1 y en este experimento lo dejamos en 0. ¿Por qué en un experimento nos quitamos J mayor que 0 y en otro experimento J mayor que 1? Pues, no lo sabemos. Como os digo en el libro, es algo inexplicable. Lo mismo pasa con K, que en el otro experimento cortábamos en un valor distinto y en este en 2. Luego aquí está este filtrado de datos. Este ya es de notas, de matrícula de honor, porque lo que hacemos es coger y restamos de las puntuaciones D, F, IN, AC, 1. ¿En realidad qué conseguíamos con esto? Pues conseguíamos identificar aquellos individuos cuya respuesta a intención y actitud había diferido más. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer directamente es eliminar aquellos individuos cuya diferencia es menor. O sea, nos quedamos con aquellos individuos cuya diferencia es mayor a menos 7. El resto de individuos, que ahora veremos cuántos son, nos los cepillamos. Y luego ya, este filtro es que es acojonante y es que directamente de la variable dependiente, que es intención, pues solo nos quedamos con aquellos individuos que han puntuado una intención, pues por debajo de 10. Es decir, todos aquellos individuos que puntuaron 10, nos los cepillamos. Y luego ya, este último filtro, pues nada, pues eliminamos esos sujetos, pues no sabemos por qué. Como yo digo, pues porque yo lo valgo. En fin, vamos a ver cómo queda el experimento después de aplicar esta receta. Bien, aquí tenemos, hacemos ese cálculo y, pim, pim, aplicamos la receta y vemos cómo, mágicamente, aquí ya tenemos un efecto de interacción significativo, muy significativo, es 0,02. Bien, gráficamente, pues eso queda así. Luego, si obtenemos estas gráficas, el día que vemos esto, pues en el laboratorio hacemos una fiesta que dura hasta la madrugada. Como os digo, esto está bien, esto está mal, pues juzgarlo vosotros mismos. O sea, es una cocina de datos descarada y, como dije en el primer vídeo, pues por cosas como estas, a muchísimos académicos les ha costado toda su carrera. En fin, pero esto es España y al parecer esto vale. Pero, bueno, a mí no me vale porque fue causa suficiente para renunciar a la defensa de mi tesis doctoral porque, vamos, yo no tolero estas mierdas de falsedades. Bueno, como vemos, los efectos simples, pues ya salían aquí que te cagas, efectos simples y compuestos, ¿vale? Pero, bueno, tampoco vamos a meternos en eso. Vamos a hacer un resumen gráfico de la situación en la que partíamos y la situación a la que hemos llegado después de hacer el filtrado. Partíamos de esta situación de aquí, como vemos, pues poco deseable, poco, vamos, poco deseable, no sé cómo decirlo, pues de poco interés científico a esta situación de aquí, donde vemos un claro efecto interacción. Y en las gráficas de abajo, pues podemos observar lo mismo, ¿vale? Aquí vemos el efecto simple entre C y P en el caso de la condición USA. USA y, bueno, esto es lo que se presentó y lo que defendimos en los trabajos que publicamos y lo que pretendían mis directores que defendiésemos en la tesis doctoral. Como vemos, hemos pasado de 145 observaciones a 100 observaciones, es decir, que nos hemos cargado el 31% de la muestra. Nos cargamos el 31% de la muestra y no le decimos nada en ningún sitio, calladitos, cateaditos, que esto no se sepa. Y bien, amigos, no sé cómo se os queda el cuerpo después de ver estas cosas. La verdad es que a mí, bueno, por poco me cuesta, bueno, no quiero volver a darle más vueltas al tema. Los que estéis interesados en conocer, pues personalmente, cómo me afectó todo esto y muchísimos más detalles de lo que implicó mi desaprobación a estos métodos, pues lo podéis leer en el libro Personalidades Múltiples de Solestidad Ciencia y una Tesis Fracasada con Salvador Ruiz de Maya e Inés López López. Ya está a la venta, no es la segunda edición, sino la segunda impresión que está revisada y corregida en las faltas de ortografía que tenía. Está a la venta en Amazon, en edición papel, por tres euros y pico. De todas formas, he decidido colgarlo en la web, en PDF, totalmente la versión completa del libro, para que os la podáis descargar. Pero os recomiendo que si la vais a descargar en PDF y la vais a imprimir, es tontería, o sea, os compensa comprar el libro impreso, porque es mucho más manejable, más bonito y se imprime en un tamaño más pequeñito y creo que es más respetuoso con el medio ambiente que imprimir el libro en A4. Tenéis las dos opciones, comprarlo en Amazon por tres euros, yo no gano absolutamente nada, es precio de coste, o descargarlo de la web en PDF. Nada más, sacar vosotros mismos vuestras propias conclusiones y pensar si la ciencia, la ciencia en mayúsculas, esa ciencia en la que los que amamos la ciencia creemos, si se merece este tipo de cosas y este tipo de engaños. En fin, yo antes de entrar en esto pensaba que la ciencia era algo serio, pero después de estar cuatro años en este mundillo, estudiando el doctorado, pues me di cuenta que, a ver, la deshonestidad, la falsedad y el interés propio, pues es condición humana y hay personas que anteponen eso a cualquier otro pensamiento ideal que uno pueda tener sobre el concepto de ciencia. Desde luego que para mí, que para mi concepto de ciencia, no merece la pena estas mentiras y estas falsedades. Bueno, esto ha sido todo y nada, espero que seáis felices. Cualquier comentario ya sabéis que lo podéis dejar abajo, en el blog, en las redes sociales o donde queráis. ¿De acuerdo? Venga, chao, chao y no os olvidéis sonreír. ¡Hasta luego, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!